La noche no termine, oh, 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 si no bailamos frío Pa' que no bailes y te enamores, si las mujeres se descontrolen Oigan las palmas, no quieren flores, solo no quieren gozar Pa' que no bailes y te enamores, si las mujeres se descontrolen Oigan las palmas, no quieren flores, solo no quieren gozar Solo quiero que te enamores, solo quiero tus besos De tus brazos y tu mirada, quiero sentirme preso Quiero niña que compre el agua, deslizarme en tu cuerpo Inga, se nos pasen las horas, disfrutamos el momento Y seguimos yo creciendo, luego electrónico tropical Henry Mendes, Mosty Henry Mendes Todos somos diferentes Mendes Mendes Estás escuchando Serena FM Aquella no se llovía